LG Electronics presentó su línea de Smart TVs que comercializará este 2021 liderada por supuesto por sus televisores con tecnología OLED y lo más novedoso es la inclusión de la tecnología QNET con retroiluminación a mini LED. La tecnología QNET por parte de LG hace referencia al uso de Quantum Dots y al mismo tiempo de la tecnología NanoCell para el apartado de color. La marca coreana al parecer incluirá la tecnología QNET en algunos de sus televisores premium más asequibles a nivel económico que aparentemente incluirán retroiluminación LED Full Array convencional y en televisores más costosos tanto de resoluciones 4K y 8K y principalmente de tamaños más grandes incluirán también la tecnología QNET pero en este caso añadirá además la tecnología de retroiluminación mini LED. Sus televisores con tecnología QNET y retroiluminación mini LED estarán equipados con aproximadamente 30.000 mini LEDs o luces LED muy pequeñas que proporcionarían alrededor de 2.500 zonas de atonación local o local dimming zones. Sin embargo al parecer la tecnología QNET mini LED solamente estará disponible al menos de entrada en un televisor 8K de 86 pulgadas. Aún no se sabe que otros tamaños incluirán la tecnología QNET mini LED ni tampoco se sabe exactamente que modelos incluirán estas dos tecnologías ni tampoco se sabe aún que modelos incluirán la tecnología QNET pero sin la retroiluminación mini LED. Lo que sí se sabe es que LG planea lanzar más de 10 modelos con tecnología QNET mini LED y que lo que se planea es reforzar sus televisores ultra grandes como aquel mencionado de 86 pulgadas. Y en cuanto a la gama básica o gama baja aún no hay noticias oficiales al respecto pero lo más probable es que incluyan tecnología de retroiluminación LED tradicional y una tecnología de color no tan sofisticada. Para el apartado de televisores OLED tendremos al modelo A1 que al parecer es una mejora de la serie B que de acuerdo a LG ya no existirá más. Lo más importante que LG recalca es que el A1 será una mejoría del modelo BX del año pasado pero que tendrá un precio muy asequible aunque no tendrá el mismo procesador de imagen que tendrían el C1 y el modelo G1 pero que aún así seguiría siendo una muy buena opción. Tendremos también al modelo C1 que junto al modelo A1 tendrían resolución 4K y también estará disponible el ZX que tendrá resolución 8K. El modelo A1 estará disponible en tamaños de 48, 55, 65 y 77 pulgadas. El C1 estará disponible en tamaños de 83 pulgadas y el modelo ZX que como ya saben es 8K estará disponible en tamaños de 77 y 88 pulgadas. La innovación en cuanto a la tecnología OLED para este 2021 es el lanzamiento de la tecnología OLED EVO aplicada en el modelo G1 con resolución 4K que estaría equipado con un panel OLED de última generación. La tecnología OLED EVO emitirá luz con longitudes de onda más sofisticadas permitiendo mostrar una calidad de imagen más clara en comparación a la tecnología OLED actual y además por supuesto una imagen más brillante manteniendo su contraste infinito y al mismo tiempo mejorando la precisión y volumen de colores para una mejor experiencia HDR o de alto rango dinámico. Es importante recalcar que esta tecnología OLED EVO solamente estará disponible en el modelo G1 de la marca coreana. También es importante mencionar que todos los modelos OLED de este 2021 excepto el A1 incluirán el nuevo procesador Alpha 9 de cuarta generación con inteligencia artificial el cual promete mejoras en el tema de escalado de imagen. También hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial de este nuevo procesador tendrá la función de poder detectar el tipo de contenido que se está viendo ya sean películas, deportes, etc. y así mejorar la calidad gráfica con base en esto. Y para el apartado gamer lo más importante es que este procesador tendrá la capacidad de detectar el género del videojuego que se esté jugando ya sea por ejemplo uno de disparos con movimientos muy rápidos o un RPG con muchos colores y mucha calidad gráfica para precisamente optimizar la experiencia gaming. En lo que tiene que ver con la inclusión de puertos HDMI 2.1 y todas las tecnologías más importantes como la tasa de refresco variable, el modo automático de baja latencia, G-Sync y FreeSync, en sus más recientes generaciones, al parecer todos los modelos las incluirán excepto el A1 que aparentemente tendría al menos de principio algunas limitaciones. Y sí, sé que toda esta teoría suena muy impresionante pero habrá que esperar qué tal se desempeña en la práctica. Ya en lo que tiene que ver con el apartado Smart hay algunas importantes mejoras como por ejemplo la interfaz del sistema operativo WebOS que personalmente pienso que tiene ya un diseño más moderno como pueden notar y quizá algo más intuitivo y funcional. Y también tendremos un diseño renovado del control Magic con la adición de más teclas de acceso directo incluyendo por fin el botón para el asistente de Google y también para la app de Disney+. Y lo que también se espera es que las aplicaciones Google Stadia y NVIDIA GeForce estén disponibles en el futuro por medio de actualizaciones de software. Ya en lo que tiene que ver en cuanto a los precios tanto de los QNET como de los OLED esto aún es desconocido, también se desconoce en qué países estarán disponibles algunos tamaños todo el tiempo lo dirá así que no queda más que esperar. Ya para terminar quisiera saber qué piensan en la caja de comentarios si este video les ha gustado les invito a que por favor le den me gusta que además lo compartan en sus redes sociales que se suscriban a mi canal así aún no lo han hecho que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video así además me ayudan a seguir creciendo mi canal. No siendo más me despido por el momento y hasta la próxima.